El concejal Tito Sanginés señala que la persona que se busca contratar para garantizar es la auditoría imparcial del centro de monitoreo. Estoy haciendo una invitación para una evaluación técnica. Debería usarse un peritaje técnico. Fue el concejal Tito Sanginés que dio la explicación por la publicación que aparece en la prensa escrita, solicitando técnicos para la unidad de auditoría interna de la alcaldía, que se relaciona con el camión y el dron para un informe que hasta la fecha no se conoce ni preliminarmente. Porque vamos a tener una opinión imparcial de técnicos que conocen el tema, de cómo tiene que ser ese camión, qué cosas tiene que contener el camión, si ese dron tiene que volar dos kilómetros para arriba o para abajo, no sabemos. Todas esas cosas se van a disipar con la contratación de estos peritos. Está dentro de lo que significa la petición que hemos realizado. La auditoría especial justamente tiene que arrojar resultados en lo técnico y en lo administrativo.